Síganle, síganle, papacitos, muévanle, trabajenle, mijos, gánense el pan, órale, órale, mijos, si no, no hay paga, eh Si no, no hay quincena, muévanle, muévanle, ahí voy, señor, cállese y trabaje ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar Pikmin 3 Deluxe que acaba de ser lanzado para la Nintendo Switch Así que vamos a probarlo a ver qué tal está Como siempre, si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario que es totalmente gratis Batalla, bingo, misiones, historia, a ver, me interesa la historia Galactic Tate 20XX Órale At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin The planet's name? Kopai Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning Kopai's inhabitants have all but exhausted their food supply Their only hope is to find another planet with edible matter Accordingly, they send unmanned scout vessels called sparrows out into space To their dismay, the search is proving fruitless Just as they're about to give up The final vessel reports back with news of a miraculous discovery Y encuentran la Tierra Encuentran la Tierra Y se fueron a la Tierra porque ocupan Ocupan mantenerse The explorers' 279.000 voyage light year Near its end But, as they initiate the landing signals Something goes horribly wrong Mmmmm Ahora entiendo la historia de Pikmin Ahora todo tiene sentido Vienen de otro planeta Buscando Un planeta habitable Porque en su planeta al parecer Todo valió Y pues en su búsqueda de encontrar un lugar en donde vivir O de donde sacar recursos Pues terminan En la Tierra, ¿no? Cal Solamente que corrieron con la mala suerte De que se les fregó la nave entrando a la atmósfera Super, super Mmm Oigo algo Sí, diga Sí, bueno Ay, no Soy ese men ¿En serio? ¿En serio? Soy ese men ¿Dónde estoy? Ah, esto debe ser PNF 404 Ok PNF Nuestro planeta se llama PNF Aquí Charly Respondan El Capitán al hablar Respondan ¿Hola? ¿Hola? Nada No responden Estoy solito Tengo cara de Tengo cara de papa Ay, no manches Soy el señor cara de papa alienígena Voy a buscar por este lado Porque me ponen ahí De hecho Las flechitas que tengo que seguir Hay unas cositas aquí, eh Creo que no es nuestro planeta Creo que es otro planeta Está asustado Porque ve que hay Bueno, no está asustado Pero ve cositas Y se pregunta ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con esos orejones? ¿Será que Este es su territorio? Puede ser Puede ser Pero entonces ¿No es el planeta Tierra? No, si es el planeta Tierra Caracoles Se han acercado Válgame Este es mi tutorial De cómo Caramas le hago Para lanzar a los pigmins Ah, chihuahuas Se comen los hongos Comen hongos Estas cosas A ver Toma Toma Y sí, mira Y si Y entre más aviento Más Vengan todos Escuchen bien, equipo De esto se va a tratar Los voy a aventar A los hongos Que están allá Y ustedes Los van a romper ¿De acuerdo? Perfecto Ahora aviento para acá Para acá, para acá, para acá Para acá Toma, 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 toma Toma Toma, tráguense los hongos Realmente no sé Si comen hongos Pero De que se los revientan Se los revientan, eh Vengan Vengan conmigo Esto es curioso esto Pero mira Aquí hay más de ellos Y los recluto Y ahora tengo 25 Uy Tengo 25 de estos changos No sé exactamente qué son Pero Con 25 Ya voy formando Un pequeño ejército Y rompen Y rompen Y rompen Y luego yo les hablo Y se vienen todos para acá Oye Qué curioso juego Qué bonito Yo jamás había jugado un pigman Pero está muy curioso Me simpatiza Me agrada La El modo de juego Vienen todos detrás de mí Como si fueran perritos Y yo tuviera un bistec en la cola Así vienen Así vienen Síganme pequeños ayudantes Acompáñenme Hacia este sitio A buscar a mi tripulación Que se supone que es lo que debo hacer Aquí hay algo Dicen Ah chihuahuas Y ahora por qué tengo 30 Aquí no eran 25 Se reproducen Válgame Creo que me los están matando Oh sí No me los mataron Creo que me los mataron Los aventé a la muerte Pobrecitos Ay quién sabe quién me secuestró Al señor cara de papa Día 1 846 AM Lugar de aterrizaje De ALF Ah mira Este men creo que es el que yo conocía No no es cierto Es otro men Ahora tenemos a ALF Que es otro monito Con una antena en la cabeza Me llamo ALF Soy el ingeniero de la nave Drake Al aterrizar Perdimos el control de la nave Y se activó el dispositivo de evacuación de emergencia La Drake es la nave Recuérdenlo Recordadlo Recordadlo Además de eso Gráficamente el juego Está bien conseguido Digo para la potencia que tiene la consola Creo que han conseguido una calidad gráfica bonita A una resolución muy baja Eso sí Se nota en el alisado de las texturas Y de los objetos 3D Se nota que la resolución es muy poca Yo creo que va como a 720 El juego Pero gráficamente O sea Básicamente Sacrificaron resolución Para darle mejor calidad gráfica al juego Ah mira Estos son rojos Oh ¿Qué ha sido eso? Me encontré unos monitos rojos Obir Hola Monito rojo Ven para acá Tiene amigos Y quieren bajar algo de ahí Es el ser de antes Y parece que tiene amigos Tansei es uno de ellos Pero más grande ¿No? Llamar Los llamamos Fijar objetivo Oh mira Este puede apuntar hacia arriba Y luego los Lanzó Lanzó Y lanzó Y se cae Genial Oh mira Puedo apuntar hacia arriba Con este brother Que el otro creo que no podía O al menos No me dieron ese tutorial ¿Qué es esto? Pensaba que era una posible fuente de alimento Pero estaba equivocado Aunque estos seres parecen estar muy contentos Nos ha salvado Estamos agradecidos Cállense Ahora sírvanme Serán mis esclavos Voy para acá Porque me dice 3 12 Por aquí creo yo Que podría encontrarme más de ellos ¿Qué es eso? Una tableta Con él podré averiguar Dónde está la Drake No podemos pasar El puente está roto Hay que repararlo Oh y para eso son estas cosas Ok Todo tiene sentido Ve para allá mono Ve para allá Y tú tráete ese Y tú tráete ese Ahí van Míralos Oh No Macayu Soy el mejor esclavista del mundo Síganle Síganle Papacitos Muévanle Muévanle Gánense Gánense el sueldo No soy esclavista No 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 Para nada Soy este Soy un contratista Sí 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 Cambiémoslo por contratista Trabájenle mijos Gánense el pan Órale mijos Si no no hay paga eh Si no no hay quincena Muévanle Muévanle Ahí va señor Cállese Y trabaje Ahí va Ahí va Y ahí los tenemos Esa era la última piedra Llévela mijo Llévela Usted Venga chapacá Usted venga chapacá Y usted venga chapacá también No se vaya Ya no hay piedras Ya no hay piedras Ahí tenemos el puente listo Wow Qué bonito juego Me está gustando Me está gustando Ya les digo que yo jamás jugué un pikmin Pero Ahora que estoy jugando este Me dan ganas de jugarme los demás Que no jugué Tenemos la copa Que es para encontrar la nave Hola pequeño e inocente amigo ¿Cómo estás? ¿Qué me cuenta? Estamos aquí reportando desde la tierra con una pequeña criatura que me encontré ¿Usted a qué se dedica joven? Pues yo vengo camisetas Camisetas vendo ¿Camisetas de qué joven? Pues vendo camisetas en los conciertos Muy bien joven Seguramente su madre está orgullosa Vamos para acá Fijar objetivo Lanzar Uno Y con uno basta ¿Esa ficha qué hace? Me pregunto yo Y se la lleva No sé por qué Pero se la está llevando A ver Debe ser algo importante Están de acuerdo conmigo en que Debe ser algo importante Por algo la traen ¿no? Oh lo llevan a su navecita Y me da más Ay ahora tiene sentido Esa nave es la cosa que fabrica las cositas estas Está escupiendo semillas Esa cosa es la que los hace que nazcan Ahora todo tiene tanto sentido Y según eso para mover esta caja creo que necesito 20 Ojo ¿Qué es esto? Ay eso se ve que es malo Mira 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 salen más salen más salen más Vamos a aventarle ahí Uno Y se lleva eso Y luego aquí Vamos a echarle Espero que no los maten Changos creo que si los mataron Si ya me los mataron No no es cierto Creo que ellos los están matando La verdad es que no estoy seguro de Quién mató a quién Lo único que sé es que yo tenía cuatro Y ahora solo tengo uno Ah es que los dos están acá Ok Si sigo teniendo cuatro ¿Quiere decir que nadie murió? Nadie ha muerto Perfecto ¿Qué pasa si viento para que vayan por esos cadáveres? Se los llevan Se los llevan A ver ¿Qué ven si el cadáver de este también? Si no es mucha molestia Se les sale el alma y toda la cosa Mira Llévenlo Llévenlo ¿Qué pasa si llevan los caparazones? Quiero saber ¿También siembra cosas? Parece ser que con los caparazones de los bichos esos Escarabajos Cochinillas Hago que salgan más de estas pequeñas criaturitas Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Saquen esa Que es una moneda grandota Pero creo que no van a poder Ocupo cinco Ay mira ya sé cómo se sacan Te acercas y aquí dice arrancar Pikmin rojos Estos son los pikmin Entonces yo estaba en lo correcto Ellos son los pikmin Orale despiértense que van a trabajar ahora sí Ahora sí van a saber lo que es la chamba Venganse todos conmigo Y ahora tengo 16 de ellos Válgame Orale mijos Trabájenle Arrancamos a estos pequeños muchachos Por acá Por acá Por acá Y por acá Y ya tenemos conmigo 21 de estos pikmin rojos Ahora vamos a aventarlos para que quiten esta caja Que ocupa 20 de ellos Ahí está Ahí está 17 18 19 Listo 20 Exacto No hombre Esto de la trata de rojos está bueno Les digo Ahí hay algo ¿Qué es eso? Una tarjeta de memoria Parece un cartucho de Nintendo Switch Parece un archivo de datos De autoría desconocida quizás Pueda leerlo con el copa ¿De quién serán estos apuntes? ¿Habrá vida inteligente en este planeta? Pues por supuesto que la hay Nada más que tú eres enanito Eres chaparrito brother Estás en un planeta de gigantes Según el copa El copa de Radal El Adreig está por acá A ver vamos A ver si sí es cierto Bueno tengo 21 pequeños Ayudantes Por no decir esclavos Para que no suene feo Esto lo puedo destruir Me los aviento Para que se revienten todo esto Rápidamente Y los vuelvo a llamar Es que se revientan todo ¿Eh? ¿Cómo comen? ¿Cómo comen? Felices y contentos Este también No me da nada Si se comen los hongos Realmente no me da nada ¿Qué es eso? ¿Un castillo de arena? ¿Qué es esta estructura? ¿Obra de seres inteligentes? Este será un buen momento Para embestir con X ¿Embestir? ¡Órale! Les digo que en vista Nada más se se agarran Dándole de cabezazo ¡Pobrecitos! Se agarraron Dándole de cabezazo Esa cosa Solo porque yo se los pedí Ok Bueno Síganme pequeños Espero que mis compañeros Estén bien Se preocupa por sus compañeros Pero los pobres pigmen Que se agarraron A cabezazos la piedra Ahí está La Drake Acabamos de encontrar La nave Muy bien Alf Soy yo Brittany ¿Me copias? Qué alivio La Drake está por ahí ¿Verdad? Yo soy Yo estoy bien No te preocupes Aunque no puedo salir de aquí Y tengo mucha AM Y se le trabó la transmisión ¿Qué internet tan chafa tienen? Uy Se escuchó un ruido Se escuchó un ruido extraño Será que al ponerse el sol Los animales salvajes De este planeta Salen a casa Nos vamos en la navecita De cualquier forma Para escapar de las criaturas No sé qué era lo que sonó Pero A lo mejor algún jefe Que nos encontraremos Más adelante Ok Vamos al segundo Al segundo día De expedición En este planeta Que yo sigo diciendo Que es la tierra Pero Digo Hay basura Yo me pareció Haber visto basura Por ahí Así que Tiene que ser Tiene que ser La tierra Allá está Castillitos de arena O Cosas extrañas Mira Acabamos de aterrizar Llegamos aquí Brittany Brittany tiene que estar por aquí Vamos en búsqueda De nuestra siguiente compañera Que es Brittany No nos quedan muchos víveres Así que tenemos que Recolectar Más cosas Órale Pues está muy bonito el juego Me está gustando Bastante Parece que la cebolla Me ha seguido hasta aquí Donde habrán metido Los pigmen rojos Deben estar adentro Deben estar adentro Todos mis pigmen Sacar Guardar pigmen A ver Dentro aquí Sí mira Aquí están todos mis pigmen Y yo los puedo sacar Cuando se me enche la gana Qué cosa tan Tan curiosa Pues está muy bonito el juego Me gusta Me entretiene Tiene lo suyo Y esto de resolver los puzles Con los pigmen Está muy entretenido Me ha gustado Me ha gustado bastante Si a ti también te gustó No te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like En la parte de abajo Déjame tu comentario Qué te pareció Este bonito título Que acaba de salir Para la Nintendo Switch Amigos Yo por aquí voy a dejar Este video Gracias por haberme acompañado En un día más No se olviden de suscribirse Que es total Y completamente Gratis Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Macheteale mijo Macheteale Órale Bien, bien, bien Tú sabes Te vas a ganar un aumento Ya verás Te vas a ganar un aumento Ya verás Ustedes trabajen No de trabajar Salgan No de trabajar